¡Hablemos de una leyenda! ¡Hablemos de Larry Leyenda Bird! ¡Esto es Juan Sports! Larry Joey Bird nació un 7 de diciembre de 1956 en Indiana, Estados Unidos. Larry no tuvo una infancia fácil y venía de una familia pobre con muchos problemas económicos, tanto que sus padres se divorciaron, situación que su padre, Joe Beard, quien cegado por su alcoholismo, se quitó la vida. Situación que llamó mucho la atención, ya que se dice que Larry no derramó una sola lágrima por su padre. Él era de un pueblo, West Baden, donde solo había dos opciones para un joven, trabajo en el campo o ser basquetbolista, y para suerte de nosotros los amantes del baloncesto, él eligió las duelas en lugar del campo. Al llegar a la Universidad de Indiana, Larry demostraría el talento tan grande que tenía en esa época. El baloncesto empezaba a crecer en popularidad, pero había algo muy grande que estaba de igual forma naciendo. Una rivalidad que no solo se quedaría en las duelas de la universidad, sino que llegaría hasta la NBA. Me refiero a una de las más grandes rivalidades de todos los tiempos. Larry Bird contra Magic Johnson, quien jugaba para Michigan State. En 1979 se enfrentarían a la final universitaria. Duelo de líderes. Empezaría a escribirse con letras de oro parte de la historia del basquetbol moderno. En dicha final, Magic se alzaría con el campeonato. Pero esto solamente era el principio de las batallas épicas que nunca olvidaremos. Larry simplemente era un jugador diferente, lleno de cualidades, pero sobre todo un guerrero en las duelas. Y esto no podía pasar desapercibido entre los grandes equipos de la NBA. 8 de junio de 1979, los Boston Celtics lo registraban en sus filas. La leyenda Bird había nacido. Larry de inmediato fue un impacto en el Boston Garden. Ese güerito serio y con una mirada de pocos amigos brillaba en todos los partidos. Triples, pases, rebotes, jugadas increíbles, tiros de último minuto. Ese mismo año llegaría a Los Ángeles Lakers Magic Johnson, viejo conocido de Larry. Y con ello empezaría también la carrera por ganar el premio a rookie del año, ganando el güero de Boston. Constancia pura era la clave del éxito de Larry a través de su carrera, logrando tres veces el premio de triples de manera consecutiva en el All-Star. Larry y Magic hicieron toda una época. El este contra el oeste. La sonrisa del Magic contra la frialdad de Larry. Una de las mejores épocas de la NBA fue creada por estas dos leyendas, rivalidad, que llegó hasta la televisión con comerciales épicos. Entre sus logros están tres campeonatos de la NBA en el 81, 84 y 86. Tres MVP de temporada, 12 MVP de finales, 12 veces convocado al All-Star, así como también en su momento fue entrenador del año en el 2012. Lo que hacía Larry en la duela era simplemente increíble. Nadie más podía hacerlo. Era único. Él no necesitaba clavar el balón, él simplemente lo hacía todo. Él no daba un balón por perdido. Muchos consideraban que jugaba en otra liga. Esas peleas que hoy en día es imposible deber por lo delicado que se ha vuelto al básquetbol hoy en día. Él fue parte de ellas, pero no por broncudo, sino por su espíritu de competitividad. Bird fue parte del único y maravilloso Dream Team. Simplemente uno de los mejores de la historia tendría que estar en el mejor equipo de la historia. Equipo que maravilló al mundo entero ganando la gloria olímpica. En el año de 1992, la amenaza blanca decide retirarse de las duelas. Se dice que esto fue debido a sus problemas de su espalda. El número mítico 33 fue retirado en el Boston Garden. Nadie más podía aportar dicho número. Toda una época llegaba a su fin. Y como lo dijo su amigo y rival Magic Johnson el día de su despedida, jamás, jamás habrá otro Larry Bird. Actualmente se dedica a ser comentarista, así como analista deportivo. Y como en sus propias palabras, él lo describió. Una vez que te etiquetan como el mejor, querrás quedarte allí y no puedes hacerlo holgazaneando. Larry Bird. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma, no se te olvide de dejar en la caja tu comentario. ¿Qué recuerdas de Larry Bird? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. Gracias por ver el video.